Los estragos del fenómeno del niño en la provincia de Guanacaste dejan estela de muerte en potreros y arados desde el pasado mes de septiembre. Una sequía como esta no afecta a Costa Rica desde hace más de 70 años. Ante la problemática, el Poder Ejecutivo anunció un decreto de emergencia, el mismo dirigido a 11 cantones de La Pampa. Desde entonces la ayuda no se ha hecho esperar, aunque esta en ocasiones se vuelve insuficiente ante la problemática. Tenemos una profunda preocupación por la situación de la sequía en Guanacaste, teniendo claro que esta sequía es la peor que nos ha tocado enfrentar en los últimos 78 años. El estado de la situación es que hemos tenido alrededor de 35.136 cabezas afectadas, de las cuales tenemos 2.000 muertas. Eso representa un 5,6 del total de las cabezas de ganado. 15.000 millones de colones, de los cuales 12.000 son del Fondo Nacional de Emergencias y 3.500 de recursos ordinarios de instituciones. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo coordina y articula las acciones a tomar. Estamos ante un escenario en donde en cuatro meses que tiene el decreto en vigencia, estamos casi aprobando el 50% en planes de inversión y ya estamos ejecutando proyectos en solo cuatro meses. Entonces creo que ha sido un manejo muy eficiente y eficaz en la ejecución de esos 12.000 millones de colones. El país tiene que prepararse y prepararse bien para que efectivamente podamos hacerle frente a las situaciones que se nos vienen en los años venideros. La situación de agua, del recurso hídrico, de la disponibilidad del recurso hídrico es importante, es fundamental para Guanacaste. De otra forma, Guanacaste no sale. Y no sale no solamente desde el punto de vista de población, sino de actividad económica. Guanacaste es una región del país importantísima, con suelos fértiles, etc. La labor para mitigar los efectos del fenómeno del niño es un trabajo en equipo que integra los esfuerzos de la Comisión Nacional de Emergencia, Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud, el de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por citar algunos.